Pues con esto, esto y sobre todo esto, vamos a intentar que nuestro MacBook Pro del 2012 sea un MacBook Pro del 2018. Lo conseguiremos. Este es mi careto de trabajar por las noches y dormir dos horas. ¡Ey! ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer hoy es algo de unboxing. ¡Uh! Unboxing. Algo de informática, algo de vircomanía y algo de ahorrar dinero. Bastante dinero. Siempre he tenido desde el año 2012 este MacBook Pro, que siempre me ha ido muy bien. Pero cuando compré el iMac en 2017, lo dejé este un poco de lado porque simplemente el arrancar que tarda un minuto y medio, dos minutos, es un poco aburrido. Necesitaba un ordenador que me funcionara un poquito más rápido que este. Y estaba pensando en vender este y comprarme un MacBook Air del 2017, que es un poco bastante más rápido que este. Por lo menos tiene disco SSD. Hasta que me apareció de repente la idea de ¿por qué no meterle un SSD? Y es que es una pena. Es una pena porque está prácticamente nuevo. Es un diseño chulísimo. Eso es lo que voy a hacer. Abrir el MacBook Pro e intentar quitarle la unidad Super Drive y meterle un SSD para tener dos discos duros. Uno sólido, el SSD que debería ir muy rápido. Ya veremos. Y el disco duro que venía de 500 gigas. Tajo por aquí, tajo por allá, tajo por acá. Tenemos el disco duro SSD de Samsung, 850 EVO. El MBG V4 va a durar a 1.1. Y el Data Doubler, que es donde se engancha el disco duro SSD para introducirlo en el ordenador. Lo primero de todo, vamos a probar el tiempo que tarda ahora mismo en encenderse el MacBook. Uno, dos y tres. Dos minutos, 11. Vamos a empezar a desmontarlo. Para ello, vamos a usar las herramientas que vienen aquí. Primero hay que quitar la tapa. Estos tres son más largos y estos son más cortos. La cantidad de mierda que tiene. Esto habrá que limpiarlo. No pesa nada. Vamos a ver si funciona. A ver cuánto tarda en encenderse. 26 segunditos. Bueno, pues vamos a probar ahora la velocidad de apertura de aplicaciones bastante pesadas, como por ejemplo Final Cut Pro. Ya está abierta y ahora tiene que cargar el proyecto del documental que estoy haciendo. Y ya está cargado. Es increíble el cambio de velocidad en la carga de programas también y aplicaciones con el nuevo disco SSD. Safari, por ejemplo. Black, abierta. Mail, por ejemplo. Abierta. El pack que compré en la tienda Magníficos. Viene también una cajita que es para reusar y reutilizar los discos lectores, los Super Drive. Irán conectados esto aquí, este aquí. Este aquí. La tapita. Que lo de arriba es de plástico, lo de abajo es metálico. Me imagino para que no se caliente. Y ya tenemos un nuevo lector CD-DVD. Bueno, pues ya habéis visto. Tampoco es tan complicado. Me ha salido a mí. El cambio ha sido espectacular. De dos minutos y pico que tardaba en encender el MacBook Pro del 2012. Ahora, que tarda unos segundos, pues es alucinante. Por 130 euros más o menos, tienes un ordenador del 2018. Renovado y un nuevo lector CD-DVD, por si quieres ver aquellos DVDs de antaño, CD, grabar o lo que sea.